La Murisa Con mi coraza de verdad, mi infusión de paz y mi bandera de lucha Siempre he de seguir por la cinta atrasada de triunfar o morir por mi patria Siempre he de seguir por la cinta atrasada de triunfar o morir por mi patria Yo soy el soldado El rodrero canta siempre el estudiante Yo soy el soldado El obrero encante siempre el estudiante Yo soy el que ríe, el que también sufre hambre Yo soy el que en sus venas corren con furia toda la sangre Yo soy el que en sus venas corren con furia toda la sangre Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante También soy la voz de un Perú que nunca se rinde Yo soy el que en su venas corren con furia toda la sangre Yo soy el que en sus venas corren con furia toda la sangre Mi canto es la voz de mi calda, su perna, su llanto, su tiempo hace siglos También soy de amor De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder También soy de amor De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin poder Que al fin ha de forjar una patria sin poder Vive el Perú por una patria sin poder ¡Vamos! 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 ¡Vamos!